Hola Olivia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo estás a varita mágica? ¿Es una varita mágica? ¿Vas a ser una varita mágica? ¿Vas a ser una varita mágica? ¿Vas a ser una varita mágica? ¿Por qué? Porque no, ese es tu chip. Ok, probá y ese es mi chip. ¿Ok? No, es mi chip. No. Ok, y esos dos son tuyos. No, yo voy a compartir contigo. Ok. Come, come. Yo quiero comer, quiero comer, quiero comer. Come tú, come tú. Quiero ver. Oye, estás comiendo como China. Otra vez, otra vez. Otra vez. Come más, come más. Oye, estás comiendo como China otra vez. ¿Por qué comes así? Ah, ahora yo. No. No. Te vas a probar mucho, mucho, mucho. Ah. Come tú, come tú. Oh, tengo una idea. Pon los doritos adentro. Pon los doritos aquí. ¿Quieres ayuda? No, no, yo puedo, no, puedo, no, puedo, no, abrío. No. Abrió. Ángelos tú. Ok. ¿Puedes pagar si no se lo? ¡Guau! ¿Quieres más? Sí, sí, yo quiero, yo quiero. No, está en el cuadrito. ¡Guau! Muchos doritos. ¡Guau! ¡Qué rico! Yo quiero un dorito. ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Qué rico! Y esto es basura. Ok, tira esa basura. Tira muy lejos. Vean, chicos, lo que estamos comiendo con Selena. No, me llamo Olivia. Claro, te llamas Selena Olivia. Tira muy lejos. Cuidado, te vas a caer, muchacha. Te vas a caer de esa silla. Siéntese bien. No. No, probá, probá. No, no, suena seco. Saludos, mi gente. Por favor, suscríbanse a nuestro canal para más videos. Nos vamos a despedir porque vamos a seguir comiendo palomitas. Se despide su amigo Atolito. Oye, ¿cómo te llamas? Me llamo Olivia. Te llamas Selena Olivia, ¿verdad? ¿Tienes uno? ¿Cómo te llamas? Te pregunto. ¿Ah? Oye, oye, eso es mío. Ok, dile bye a la gente que nos vamos a despedir. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. ¡Yay! ¡Oh! Tengo la boca toda manchada. ¡Jijijiji! Listo, chicos, nos despedimos. Dile bye, Olivia. Dile bye a la gente que nos está viendo. Bye.